Buenas tardes, amigos, ¿Cómo están? Ya estamos aquí en otro programa más de Cocinando con Marilín de Magazine, y pues como todos los lunes tenemos el honor de tener con nosotros a la doctora Cristina Valinotti, pues que ella siempre está aportando a los tantos temas importantes, sobre todo para nuestra salud mental. Doctora, comencemos con usted, pues ya iniciando la semana como todos los lunes, y vamos con ese tema tan maravilloso que nos tiene esta tarde. Sí, el síndrome del mundo malo, o el síndrome del mundo cruel, ¿Verdad? Este es un síndrome que se inscribe dentro de lo que se llama la teoría del cultivo, que comenzó a desarrollarla George Gebber, un teórico de la comunicación, hacia 1969. Esta teoría nos dice básicamente que la exposición constante a lo largo del tiempo a los medios de comunicación, en aquel momento era la televisión, en 1969, pero hay como esta teoría tiene mucha actualidad también, se agregan las otras plataformas, los otros medios a los que habitualmente nos conectamos. Y entonces, esta exposición tan frecuente, pensemos que hay personas que están tres, cuatro horas o más viendo televisión, y hay que tener cuidado con nuestros chicos, tiende a confundir la realidad social con la realidad mostrada por esos medios. Por lo tanto, y acá viene la explicación de por qué se llama teoría del cultivo, porque cultiva una visión del mundo hecha por los medios, que en muchos casos, y es una visión parcializada, no tiene que ver con la realidad per se. Entonces, de esta manera se moldean las creencias, las costumbres, la conducta de nuestros hijos y de nosotros mismos. Esta teoría inicialmente, la teoría del cultivo, tiene tres pilares. En principio son los pilares que estudió Gevner y su equipo, cómo se formulan los mensajes, cómo se distribuyen, cuál es el sentido que tienen, cuál es el contenido, el segundo pilar. Y el tercero es el impacto en la percepción del mundo real, que es lo que hablábamos al comienzo. Esto es justamente el lugar donde se inscribe, el contexto donde se inscribe el síndrome del mundo malo o del mundo cruel. Esto de aceptar que nuestros hijos y nosotros mismos estamos como manejados por los medios y condicionados a creer determinadas cosas, parece mentira, muchos dirán, no, yo creo a mis hijos, en tal caso el colegio. Sin embargo, hay cuatro pilares en la educación de nuestros hijos, que por supuesto es la escuela, los amigos, la televisión, los educadores. Vale decir que los educadores, los maestros, tienen un lugar muy importante en ese aprendizaje. Y esto se basa, porque tiene un basamento científico, en la teoría del aprendizaje de Bandura. Bandura formuló hace mucho tiempo la idea, la teoría, de que los niños aprenden por observación. Y nosotros también por observación. Esto está avalado también por las neurociencias, que descubren que tenemos en la zona parietal, en nuestro cerebro, tenemos neuronas espejo. Vale decir que son neuronas que se activan en el momento que observamos la conducta de otro. Y se activan aún más cuando nosotros estamos reproduciendo esa conducta del otro. El experimento muy conocido fue el del muñeco bobo, esos muñecos inflables, altos, que por más que uno les pega o los empuja, vuelven siempre a la misma posición. Se reunió un grupo de niños y los niños observaban detrás de un cristal, como en una habitación adyacente, una persona adulta golpeaba a ese muñeco. Cuando se los hizo entrar a los niños, los niños hicieron exactamente lo mismo, reprodujeron esa conducta con este muñeco bobo, que pasó justamente a la historia, como el experimento de este muñeco. Entonces, vale decir que acá estamos ya en un terreno realmente importante que tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿en qué se enfatizó Gepner y su equipo? Ustedes pensarán, bueno, si aprendemos por la observación, él habrá hecho muchos estudios en torno a cómo impacta la conducta violenta en la respuesta agresiva de los niños. Sin embargo, él no estudió ese aspecto, que ya estaba haciendo, por supuesto, en curso de análisis y de estudio, desde los principios de la televisión. Él se enfoca en algo muy importante. Él nos dice que divide en principio a los espectadores en espectadores de televisión, ahora de todos estos medios que tenemos, en aquellos que de vez en cuando, en televisión, o así, o toman los medios, las tablets, las computadoras, moderados e intensos. Aquellos que son intensos son los frecuentes, los que ven constantos, los noticieros durante el día, están siempre pendientes en su celular, en su computadora de las noticias. Y también de ciertas ficciones, porque también las ficciones, las novelas, hoy en día los reality shows, realmente son un poco violentos en muchos sentidos, ¿verdad? Y también ejercen desde ya una gran influencia en nuestros jóvenes. Entonces, él dice que estas personas intensas, estas personas que solo miran y reciben esa información, desarrollan una visión del mundo catastrófica, cruel, en las que ellos son víctimas, ellos son víctimas de eso que está ahí afuera. Y un concepto interesante de Gepner es el mainstreaming. ¿Qué es el mainstreaming? Él dice que diferentes culturas, diversas personas, que vienen de todos los backgrounds posibles, tienen una visión homogénea del mundo. ¿Cuál es? Esto se llama el síndrome del mundo malo. Que el mundo está ahí afuera amenazándome y yo voy a ser una víctima. Entonces, también la resonancia. Si yo vivo en una gran ciudad en donde se cometen homicidios y veo todos los días en televisión esa violencia, pues entonces va a haber una resonancia particular porque eso me está pasando a mí. Y entonces se amplifica el efecto sobre el individuo, pero no sobre el individuo solamente. Estamos hablando de efectos sociales, estamos hablando a nivel colectivo, porque desde ya esto tiene que ver con la psicología de los medios y la comunicación de masas, que es justamente donde nos estamos parando ahora para poder hablar de estas cuestiones. Es la importancia que debemos darle a no someter a nuestros hijos y a nosotros mismos a estos aparatos electrónicos de manera constante. Es decir, de pronto ahora muchos chicos están estudiando, algunos ya por la computadora. Tratemos de que tengan actividades al aire libre posteriormente a ese estudio. Muchos niños, particularmente el año pasado en pandemia, de estar cuatro o cinco horas en la escuela, pasaban a seguir en esa computadora y con los videojuegos y todas las cosas que ahora ofrecen. Están moldeando una visión del mundo. Es decir, que de nuevo es la escuela, son los compañeros, son los padres y es la televisión, que esos son los cuatro pilares fundamentales del aprendizaje. Pero muchas personas me dirán, pero ¿cómo? La televisión. Sí, la televisión está lamentablemente y cualquiera de estos elementos electrónicos que usamos está considerada también un medio de aprendizaje y de educación. Algo paradójico, ¿verdad? Y que nos deja mucho espacio para la reflexión en el día de hoy. Claro que sí, doctor. En realidad, aquí comienza a entrar una cantidad de personas que comienzan a preguntarnos y quizás las personas que están conectadas no tenían idea de cómo pueden influenciar tantas cosas en nuestros hijos, ¿no? Exactamente. En cierto punto ellos creen que es normal. Claro, porque internet es más peligrosa que la calle, porque cuando nuestros hijos están en la calle hay semáforos para cruzar una calle, hay alertas, hablamos mucho sobre el tema. Internet no tiene esos semáforos, esas alertas, salvo que estemos muy pendientes de nuestros hijos. Fíjate que en la era de las grandes comunicaciones, ¿eh? Donde estamos más comunicados que nunca y en un perdido pueblito de Myanmar o de Japón sabemos lo que está pasando. Sin embargo, no sabemos lo que sucede detrás de la puerta del dormitorio de nuestros hijos. vamos a poner vigilancia sobre eso. Es tan importante, doctora, lo que está hablando, porque yo creo que hoy en día e incluso, y no vamos a ir tan lejos, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, mi hija está en clases, está bien. Mi hijo está afuera de la universidad, pero si estuviéramos aquí, estamos en el mismo cuadrado, vamos a decir así, y ella o ellos están al costado de nosotros, nosotros estamos en una computadora y ellos están en otra. ¿Qué ha pasado mucho con los padres y las familias que están trabajando virtualmente no saben, pues, uno o dos o tres horas qué está pasando con ese niño o con quién está interactuando, ¿no? Sí, eso es muy peligroso. Y en muchos casos, pues, muchas familias y muchos padres nos han contado que después ven que su hijo está de pronto normal, de pronto está triste, de pronto está agresivo, y dicen, pero yo no sé qué le pasó, si hasta hace media hora estaba bien. Claro, tenemos que tener cuidado, esto coincide con la teoría hipodérmica, que quiere decir que están inyectando mensajes en la mente de nuestros hijos, están apareciendo personajes que no tienen que ver con la escuela, los maestros, con los padres, y están allí tomando lugar en la mente, en la psiquis de nuestros hijos. Entonces, qué importante qué es esto. Digamos, es un aprendizaje pasivo, porque sabemos muy bien que todo esto viene predigerido, y entonces nosotros somos pasivos. Si bien hay críticas respecto de eso, porque dicen no, pero si nosotros podemos elegir. No es tan fácil elegir cuando estamos siendo inyectados de mensajes de manera constante el día entero. Entonces, ojo con eso, ojo con nuestros chicos. Y sobre todo las ideas que les están inculcando, ¿no? Volvemos al tema, quizás en nuestros tiempos, pues eran las amistades, eran las que influían en determinadas acciones, y por eso los chicos se iban, regresaban, iban a las fiestas, se escapaban. Hoy en día, como usted dijo, no hay semáforos en la internet, y no sabemos con quiénes están hablando. Y hemos hablado en otros programas también, con otros especialistas, e incluso que trabajan en la policía, en cosas de violencia, donde nos dicen que, pues son niñas a uno, o niños a uno, y de pronto, pues aparecen con algo que jamás en su vida se les hubiera ocurrido siquiera a sus padres. Y era por lo que los padres dicen, es que yo no sabía, yo pensé que estaba en clases, pensé que estaba viendo una cosa, jamás me podía imaginar que ella estaba interactuando con X o fulano de tal. Claro, por supuesto. Fíjate que la importancia, sobre todo, de este aprendizaje por otros medios, ¿no? Que no es la familia, ni la escuela. En nuestros niños, los primeros años, y también en los adolescentes. Que en nuestro cerebro, como te contaba, tenemos estas neuronas espejo que han sido estudiadas mucho, y que evidentemente no podemos, porque es algo evolutivo, es algo que nos permitió evolucionar, copiando con conductas de supervivencia, ¿verdad? Pero también nos ayuda a la empatía, por eso están esas hormonas, perdón, esas neuronas espejo. Porque entonces, si tú estás sufriendo, yo me pongo en tu lugar. Puedo hacerlo, porque de pronto, con esas neuronas espejo o especulares, puedo entender tu situación, ¿eh? Me puedo ver yo en esa situación. Pero bueno, debemos estar muy atentos y tratar de que los niños no permanezcan tan sujetos a los celulares, a todo lo que nos ofrece hoy en día la tecnología. Y más sujetos a los juegos libres, a los juegos de armar, por ejemplo, cosas muy simples, con cajas de cartón, que ellos puedan de pronto hacer una casita, o construir una cuchita para el perro. Ese tipo de cosas que sirven para el momento y desarrollan mucho la creatividad. Hay estudios que sugieren que hoy en día los niños se están criando sin creatividad, porque tienen todo ya que les viene dado. Y entonces ya no es la escoba que los varones pensaban hace 50 años que era el caballito, ¿no? Escoba era el caballito con el que salía. Ahora vienen los caballitos electrónicos que le compran los padres. Todo está hecho, no solamente desde los medios, sino también el alcance de los juguetes. Están altamente robotizados y cortan la creatividad de los niños, que es fundamental. Y también que viven una etapa que no son sus edades, ¿no? Que se adelantan tanto que la infancia prácticamente de alguna manera la han perdido y vemos niños y niñas de ya de 9 y 10 años que hablan como adolescentes de 14 y 15. Entonces perdieron esa etapa del pretineyer, vamos a decirlo así, porque no lo están viendo ni lo están comiendo. Y también, doctora, pues sabemos, porque nos han dicho los documentales y hemos visto muchas noticias, de que también los niños se insertan en este mundo y piensan que ese es el mundo y se dejan influenciar a tal punto que ha pasado niños que se han suicidado por el bullying cibernético que han tenido, que ni siquiera es en contacto directo con nadie. Claro, exacto. Son conductas que llevan. ¿Por qué? Porque no hay contacto estrecho con los padres, siempre digo esto. Habrá un campo secreto de los niños. Todos cuando fuimos adolescentes o niños, realmente había cosas que no le contaban a un samadino y a papá. Pero si tienes mucha comunicación, eso que no le cuentan a los padres no es algo de importancia, no es algo que les puede ir la vida. En modo que hay que ampliar la comunicación en el hogar, encontrar los momentos libres posibles para tirarse al piso con ese niño y armar un rompecabezas, enseñarle a jugar al ajedrez. Hay miles de cosas. Jugar a las cartas. Todo lo que implique el contacto humano, ¿verdad? Los adolescentes, bueno, llevarlos a actividades deportivas. Nunca puedo estrechar lo suficiente la importancia del deporte para la mente de los niños y de los adolescentes. Salir a bicicleta con ellos, jugar un juego con ellos. Si la familia juega al tenis, ir a jugar los fines de semana al tenis, por lo menos eso a mí me sirvió mucho. Todos jugábamos al tenis, íbamos los cuatro y era motivo de charla. Y a través de los comentarios que surgían del tenis, pues entonces surgían otros. Cuando nos reuníamos a comer juntos, después de los partidos, en fin, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Pero vivimos en un mundo fragmentado y entonces los padres también, la familia está fragmentada. Es digamos, una burbuja al papá, otra a la mamá y otra a cada uno de los hijos. Hay que pinchar, romper esas burbujas y unirnos. Porque hay cosas, hay cosas del pasado, de las tradiciones, que no podemos olvidar. ¿Sabes qué significa tradición? Viene del latín traere, que quiere decir traer del pasado al presente. Hay cosas que tenemos que traer al presente. Otras no, incorporamos lo moderno. Pero el corazón, el tronco de la familia, que es la comunicación, el compartir experiencias con los hijos, eso no puede cambiar y está cambiando. Así es, doctora. En realidad hay que tener mucho, mucha supervisión y pues estar pendiente. Acá tenemos una pregunta de un muchacho de 15 años. Mire, siempre decimos que nuestra audiencia, pues yo creo que va entre los 14, los 15 y de ahí hasta los 65 y más probablemente. Dice, yo tengo 15 años, pero me gusta pasar muchas horas jugando en internet. Eso es malo, quiero que me den un consejo. Bueno, las cosas no son malas ni buenas. Son productivas o improductivas a nivel de los pensamientos, a nivel también de las emociones. Es conveniente estar más tiempo con la familia, compartiendo, o con buenos amigos, compartiendo experiencias de vida, que estar prendido de un videojuego o de una computadora. Eso es fundamental. Estoy leyendo acá una pregunta muy interesante. Mi hija llora porque le den un celular, ¿no? Pero yo le digo que no, porque no tiene edad. Claro, claro. El tema es la sociedad y la imitación. Entonces, hay que reemplazar. Ese no tiene que ir acompañado, Marilene, tiene que ir acompañado de otra oferta de diversión. Pues yo le digo, no, 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 ya está. Y te conformás con ese no. No van a ningún lado. Tenemos que decirle, no, por esto, esto y esto. No es conveniente, pero mira, yo te propongo que en las horas libres desarrollemos esta tarea juntas, ¿eh? Que, bueno, podemos ver una película, podemos salir a andar en bicicleta, salir al jardín, hacer juegos en el jardín, lo que sea, ¿eh? Para poder sustraerlos de esta corriente que es como un tsunami que se nos viene encima. Pero claro, hay que ser personas de nuestra época, de modo que hay que permitirles el uso del celular, pero muy controlado. Dice, vamos con esta pregunta, doctora, tenemos muchas más, pero vamos con esta ya para cerrar el tema tan importante. Dice, doctora, ¿qué consecuencias le puede traer a un niño de cinco años cuando ya a esa edad los padres le regalan un teléfono? Bueno, es una desproporción regalarle a un niño de cinco años un teléfono. Primero porque de cero a seis años, entre el nacimiento de los seis años, el niño aprende todo, ¿verdad? Y tiene que aprender cosas a nivel humano, principios, las creencias de la familia, tiene que estar en contacto con eso, no con un celular. El celular puede venir en otro momento y con muchos controles, quizás para llevarlo a la escuela cuando, para llamar por alguna emergencia, pero sin contacto con, digamos, con redes. Hay que, hay muchos controles ahora, Marilene, muchos controles, hay que utilizarlos. Sí, hay que utilizarlos. Dice, doctora, tengo un bebé de dos años y está muy rebelde e intentando de todo para enseñarlo, pero él tiene un carácter de adulto. ¿Cómo puedo ponerle manos duras? Bueno, un bebé, un niño, un toddler de dos años no es un adulto. No puede serlo nunca. Entonces hay que tener cuidado. En principio, si el niño es muy rebelde, tiene conductas que no puedo controlar, llevarlo al médico pediatra para descartar cualquier afección física que esté provocando eso o una afección psicológica también. Tenemos que estar, ahora, generalmente están los trastornos de conducta y están los problemas de conducta. El trastorno de conducta es psicológico, lo puede ver y tratar un psicólogo pediatra. Pero los problemas de conducta son creados por la familia. A los chicos hay que darles mano firme, no digo dura, no hay que pegarles ni gritarles, pero mano firme. Esto es así, ahora se come a esta hora y si llora, llora y si no quiere comer, se le deja la comida para luego cuando tenga apetito. Son cosas muy elementales que realmente debemos reflotar y poner un poco más de intención y de amor en el niño. Hay que estudiar ese caso de este niño de dos años. Hay que ver cómo es la relación con los papás, si los papás están mucho con él o no, qué tipo de trastorno puede tener o problema puede tener debido a la crianza. Es decir, acá no se trata de poner culpas a nadie, ojo, estamos hablando de responsabilidades y de herramientas para una crianza mejor. Claro que sí. Se ha desencadenado, doctora, aquí una lluvia de preguntas por el tema del celular y la edad, pero estamos viendo, por lo que estoy leyendo, que desde muy, 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 muy minutos le dan un teléfono, una tablet. Acá ve que Sabés Sánchez nos dice, doctora, tengo una niña de cuatro años y yo le permito ver el teléfono y la tablet, pero le controlo el horario. Está bien, es muy pequeña para tener un teléfono y una tablet. Generalmente cuando le damos el teléfono y la tablet es porque nosotros también necesitamos un momento de tranquilidad para que el niño pueda ver sus jueguitos y sus cositas. Porque hay que ver que es mucho más fácil dar esto que de pronto estar insistiendo, no hagas esto, mirá, mamá te propone otra cosa. Es decir, es una herramienta que es muy buena en esta época, pero que nunca puede ser una herramienta para que nuestros hijos se pongan tranquilos o estén contentos y nos dejen a nosotros bien, nos dejen a nosotros trabajar. Está bien que controle. Es muy pequeña para que tenga un celular en realidad, pero bueno, si ya tiene la costumbre establecida, lo ideal sería que no lo tuviera. Hay que, por supuesto, ponerle ese control como está haciendo esta mamá en los horarios. Claro que sí. Doctora, vamos a cerrar ya este segmento y vamos con esa pregunta de Irene Gaviria. Doctora, y por lo menos si los hijos quieren todo y no se les da y lloran, ¿cómo hacer en este caso? Bueno, el niño se lo puede dejar llorar, cosa que yo no estoy de acuerdo, o se lo puede incentivar a hacer otras cosas. Cuando al principio van a gritar, van a patalear, ¿verdad? Y hay que ver, ojo, quiero aclarar esto, hay que ver el origen de esa pataleta de los niños. Ojo, hay que consultarlo con el médico si es algo seguido, si es constante, si es por un objeto que quieren o si es de golpe, porque puede ser un trastorno posicional desafiante o cualquier otro trastorno de conducta. Lo que hay que hacer es tener mucha paciencia con él, proponerle otro juego. Ahí venimos nosotros, que a veces no queremos invertir ese tiempo, porque no lo tenemos, pero para los hijos hay que hacer ese tiempo. No, ahora no vamos a usar el celular, pero mira, vamos a ir afuera, vamos a cualquier, por ejemplo, a mí me servía muchísimo hablar de la naturaleza, descubrir las hormiguitas que hay, los tipos de hormiguitas, los tipos de plantas, cualquier cosa que de paso los niños aprenden, aprenden el amor por el medio ambiente. Porque una de las cosas que se descubrió, y ya para cerrar acerca de esta teoría, acerca del síndrome del mundo cruel, el mundo malo, es que la televisión enseña mucho materialismo. Y entonces, debido a ciertos estudios que se realizaron, provocan los individuos una especie de rechazo del medio ambiente. No hay amor por la ecología, porque solamente hay amor por el materialismo. Increíble, doctora, tremenda lección que nos está dando, porque es verdad, muchos niños, hasta tú los ves que dicen, con los animalitos chiquititos, se ponen crueles, ¿no? Y dicen, ¿por qué hacen eso? Porque es una planta y no les interesa y la pisan, o la arrancan. Entonces, no crean esa conciencia, ¿no? Exactamente. Es tan importante, tan importante esa educación. Tan simple como usted dice, salir y caminar, porque en cualquier lugar donde nos encontremos, siempre hay jardines, parques, vamos a decir, cultivos, lo que encontremos a nuestro alrededor, de acuerdo a donde vivamos, y podemos inculcarles a nuestros hijos ese amor, ¿no? Que a la larga, para un mundo mejor va a servir, no solamente por eso, sino porque es fuente de alimentación para nosotros. Desde ya, mirar a los ojos a los hijos y que los hijos nos miren tan bien, es muy bueno para el desarrollo del cerebro, porque están recibiendo nuestras emociones, nuestro amor, jugar a las palmas, este tipo de esas cosas tan antiguas, ¿no? Que hacíamos así con los niños. Bueno, eso sirve, no son tonterías, son cosas vitales que tenemos que recuperar en el corazón de la familia. Claro que sí, tan importante, doctora. Doctora Cristina, muchas gracias, como siempre. Ahí está, pues, obviamente, la página de la doctora Cristina Valinotti, pueden entrar y pueden encontrarla, y obviamente su canal de YouTube está siempre, siempre, siempre presente con nosotros, o unifamilia.com, me encanta porque hemos visto muchos temas, y ahí pueden encontrar, y yo sé que muchos seguidores ya están, obviamente, visitando el canal de la doctora, y pueden encontrar muchos temas más, y también, obviamente, este programa, la doctora lo pone en su canal, unifamilia.com. Y quería agradecerte el espacio que me brindas, y tu maravillosa audiencia. Eres una persona muy especial, te agradezco mucho, Marilene. No, doctora, nosotros felices, yo de verdad, honrada de tenerle aquí, como cada lunes, como le hemos aprendido bastante, y lo mejor de esto es que estamos, pues, de alguna manera, con nuestros programas, y obviamente, con todo su profesionalismo, llevando educación a tantos y tantas familias, y esa es la única manera que quizás, aunque sea de gotitas, podemos cambiar las futuras generaciones. Sí, estamos haciendo escuela a través de tu programa. Exacto. Gracias, doctora. Que tengan una excelente semana y bendecida. Igualmente. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!